Muy buenos días. Siendo el 9 de noviembre del 2012, como todos los viernes, vamos a llevar a cabo la reunión semanal del Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a iniciar la reunión solicitándole a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. En representación del señor Juan Briseño Pomar, secretario técnico del Comité, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Comisario de Lima Sur, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP de Chile, Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosman. Presente. Representante de las juntas vecinales del ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, que oración, señor Teniente Alcalde. Muy bien, tenemos quórum, así que podemos iniciar la reunión. Vamos a solicitarle al señor Augusto Vega que, a pesar de que ya hemos sido informados que durante los juegos bolivianos de playa todo se ha desarrollado normalmente, nos haga un resumen de aquellas ocurrencias que puedan haber habido menores y el plan de acción para la semana y los días que vienen arrancando este fin de semana que tenemos actividad. Deseemos la palabra al señor Vega. Gracias, señor Teniente Alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Bueno, cumplo con informar lo siguiente. Con relación a la culminación de la actividad Feria del Libro que culminó el día domingo, en coordinación con la Policía Nacional, se montó un operativo, no habiéndose presentado novedad alguna, habiendo culminado el evento sin novedad. Con relación a los milagrianos, señor Teniente Alcalde, de igual manera, en coordinación con la Comisión Organizadora del Comité Olímpico, con la Policía Nacional, Serenago de Miraflores y otros estamentos, se viene estableciendo la seguridad del caso, tanto en los hoteles, en el parque temático. A la fecha no se han presentado novedades de importancia, cosas rutinarias que se han solucionado en el momento. Y el día domingo terminan estos Juegos Bolivarianos con la clasura en el Estadio Bonilla a las 7 de la noche. Asimismo, quiero informar de que este domingo, 11 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo la carrera NAY-10CAT. Para tal efecto, quiero hacer conocer la ruta en la cual se va a desarrollar esta carrera. Va a empezar en Larco con Cantuarias, va a recorrer parte del Arco, Ricardo Palma, Tradiciones, vuelve a Ricardo Palma, toma la avenida Arequipa, Pardo, Elías Aguirre, vuelve a tomar la avenida Pardo, José Olaya, Diagonal, Benavíes, Larco, y termina nuevamente en Larco con Cantuarias. Se calcula unas 10.000 personas que van a participar en este evento el día domingo. Ya en coordinación con la Policía Nacional se están tomando todas las medidas de seguridad respectivas en relación a este evento. Y por último, señor presidente, alcalde, quiero informarle que ya hemos reseccionado 350 rayos tetra que estaban ya para ser entregadas. Sí, las 350 las hemos reseccionado. La próxima semana va a ser periodo de instrucción al personal de serenos y de las personas que van a utilizar este equipo. y se calcula de aquí a 10 días ya están operando estos equipos en el servicio propiamente dicho, señor tendentado. Sí, yo le pediría si nos puede describir las características de estos radios, porque es algo que los vecinos y todos en general, incluidos los miembros de este comité, hemos estado esperando con mucho interés cuándo llegan y qué función van a cumplir los radios, qué características van a tener, qué tecnología tienen, porque obviamente va a ser un aporte importantísimo, una herramienta para que los miembros y los efectivos de serenazgo tengan una mejor comunicación, no tengan que estar usando un teléfono celular que muchas veces no tiene la misma efectividad. Le pediría por favor si puede describir las características de estos radios. Básicamente, señor Teniente Alcalde, son equipos de comunicación de última generación, recomendados en su oportunidad por el Ministerio del Interior para poder establecer un contacto sistémico con la Policía Nacional, Defensa Civil, compañía de bomberos y otros estamentos más que tienen este sistema... Ah, no, sí, a eso iba. Estos equipos tienen que incorporar GPS o GPS, como le pueden llamar, donde se puede en una pantalla determinar la ubicación del vehículo serenazgo, de la moto o del táctico. Entonces, vuelvo a reiterar, son equipos de última generación que va a permitir a la central de alerta Miraflores tener una fluida comunicación con los estamentos que están operando en la parte operativa. Asimismo, esto va a permitir que el sereno ya no utilice el celular, va a estar terminantemente prohibido el uso de celulares. Todas las comunicaciones van a ser por intermedio de estos equipos que van a permitir una fluidez de comunicación entre los estamentos de la central con la parte operativa. Muy bien, tenemos que felicitarnos por estos equipos y la decisión de una vez tenerlos y a partir de la fecha ya poder contar con esta herramienta. Asimismo, también quisiera agradecer y felicitar tanto a la Policía como a los miembros del serenazgo por el apoyo que han brindado en el aspecto de seguridad durante los Juegos Bolivarianos. He tenido oportunidad de encontrarme con algunos integrantes de estas delegaciones y me han informado que se han sentido muy seguros en la ciudad, muy tranquilos y que se llevan un gran recuerdo de estos 10 días que han estado participando en estos Juegos Bolivarianos. Eso significa que las cosas han salido bien según el plan, que se ha puesto al personal consciente de que tenemos invitados extranjeros y que esos invitados extranjeros tienen que sentirse seguros en la ciudad. Así que muchas gracias por ese apoyo y por dejar bien el nombre de nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. En cuanto a las actividades que vamos a tener desde este domingo, también solicitar el apoyo 10.000 personas es un volumen de gente bastante importante. Inclusive en el momento de la partida va a haber una agrupación bastante concentrada de personas. Hay que tener las medidas del caso y sobre todo desde el día anterior ir comunicando, usando todos los medios posibles, las desviaciones, las calles que se van a cerrar para que los vecinos tomen en cuenta por dónde no deben ir y cuáles son las rutas alternas que pueden utilizar en caso de que quieran desplazarse o en caso de emergencias. Yo les voy a pedir que la ruta de la maratón sea comunicada usando todos los medios a nuestro alcance, redes sociales, el correo electrónico y que todos los vecinos puedan prever desde el día anterior o desde hoy día que el día domingo entre las 9 de la mañana y calculo las 11 de la mañana que van a haber calles cortadas. Correcto, sí, se viene coordinando con la Policía Nacional que son los responsables de los cortes y desvíos. Estos cortes se van a realizar a partir de las 7 de la mañana. La carrera, si bien es cierto, empieza a 9, pero dos horas antes está la policía preveyendo este tema, ha pedido el apoyo de movilidad urbana con relación a este tema. Estamos en esas coordinaciones. Y porque ya en repetidas ocasiones la gente se siente sorprendida por una carrera en la cual no sabían, a pesar de que se han utilizado medios para informarles, ¿eso qué significa? Significa que tenemos que insistir en la comunicación, en mejorar esta difusión para que nuestra meta debe ser que no haya vecino que no sepa que las calles van a estar interrumpidas entre las 7 y las 11. Y sobre todo, tener en cuenta que un gran volumen de personas, a pesar de que todos son deportistas y están corriendo, estar alerta ante cualquier situación que se pueda dar. Vamos a darle la palabra entonces a los miembros de la Policía Nacional para que puedan hacer su informe respectivo. Señor Teniente Alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité, buenos días. La Policía de Turismo, como usted muy bien lo ha dicho, ante la masiva presencia de visitantes extranjeros, ha apoyado, viene apoyando los diversos servicios, los eventos en la playa y en el Estadio Bonilla. Y asimismo, realizamos visitas a los hoteles a fin de verificar si es que algún turista o un visitante extranjero requiere algún apoyo, alguna ayuda o algún trámite con respecto a la pérdida de pasaportes que ya se ha venido ocurriendo. Han venido delegaciones del Ecuador, del mismo Bolivia y de chilenos que han ido a poner su reporte policial por la pérdida de sus documentos. Se les ha atendido, se les ha orientado y se han dado todas las facilidades a fin de que puedan obtener en el tiempo más pronto ese documento. Después, con respeto a los diversos eventos que se ven realizando acá en el Parque Central, también hemos estado participando en la inauguración el día de ayer y el día de hoy también estamos cubriendo ese servicio a fin de garantizar la tranquilidad y la normalidad en cualquier evento que se realice acá en el circuito turístico. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, señor Chapiama. Vamos a darle la palabra al mayor Emilio Guillén. Señor Teniente Alcalde, buenos días, señores del Comité de Seguridad Ciudadana. La Comisión de San Antonio está apoyando con los servicios dispuestos por la superioridad en los juegos bolivarianos, lo cual se está llevando sin novedad. Así mismo, el día de ayer se vienen realizando los operativos en las obras de construcción civil en la jurisdicción de San Antonio, lo cual hasta el momento es sin novedad. Eso es todo. Gracias. La mayor Asto, ¿tiene algo que informar? Muy buenos días, Teniente Alcalde. Muy buenos días del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. La Comisaría de Familia, dando cumplimiento a lo dispuesto por nuestro comando desde el 31 de octubre, que ha sido de la semana feriado largo, hemos estado realizando los operativos. Acá en Miraflores, como en otros distritos, en la cual el 31 de octubre hemos captado seis niños por mendicidad, el 3 de noviembre cinco niños, niños, niñas y adolescentes, por mendicidad, y el día de ayer que hemos realizado un operativo en conjunto con personal de serenazgo de Miraflores, hemos captado seis menores de edad con tres adultos. Esas hasta el momento son las novedades que hemos tenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al Teniente Javier Erquén. Comandante Javier Erquén, vamos a próximamente tener la ceremonia, la sesión solemne de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Desde ya las felicitaciones por todo el trabajo y todo el esfuerzo que vienen haciendo diariamente, sin descanso, fines de semana, feriados, días no laborables, es algo que siempre lo vamos a agradecer. Vamos a estar presentes en la ceremonia y le damos la palabra para que informe si es que ha habido alguna ocurrencia durante la semana o si tienen alguna actividad prevista adicionalmente a la sesión solemne para la próxima semana. Gracias, señor Alargo, por las palabras. Buenos días con todos. Tenemos un incremento, no abismal, pero un incremento contra la semana pasada. La semana pasada tuvimos 10 incidencias dentro del distrito, esta semana han habido 22, básicamente, emergencias médicas y dos puntos saltantes que son un amago de incendio por un extractor de una cocina el día 3 de noviembre y hace dos días un amago en una fábrica en el distrito que se inflamó el sistema de seguridad o de alarmas. Nada, felizmente, de complicación. Por lo demás, emergencias médicas comunes y un atrapado en ascensor. Nada más, esta semana. Sí, señor Guillén. Sí, señor Teniente Alcalde. Acaba de llamar el comandante de Miraflores. Tiene, por motivo de servicio, no ha podido asistir, ¿no? Tiene problemas en la cuadra 12 de Angamos Oeste con la Caja de Mutuales de los Pescadores y el Hospital de la Fuerza Aérea que los empleos civiles también están pidiendo sus beneficios, ¿no? Es el motivo que no existía. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la palabra a la señora Adela. Si tiene algún informe que comunicar. Buenos días, señor Teniente Alcalde, miembros del CODISEC. Gracias, señor Teniente Alcalde. Vamos a hacer medidas de seguridad en los diferentes colegios sobre bullying, drogas, en esa semana. Y en la próxima ya continuaremos con las rondas en diferentes zonas. Eso es todo, señor Teniente Alcalde. Ok, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra al señor Carlos Llerena, subgerente de Defensa Civil. Sí, señor Teniente Alcalde, ingeniero Carlos Alarco, tengan ustedes muy buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes buenos días. También estuvimos dentro de las labores previas a la inauguración de los Juegos Bolivarianos haciendo las pruebas en el nivel estructural y eléctrico, lo cual devino de una aprobación respecto de todas las instalaciones en ese sentido. Lo más resaltante de la semana que viene es el simulacro de sismo y tsunami el jueves 15 a las 10 de la mañana, aprovechando este medio para exhortar a la participación activa de todos los miembros del Comité, en este caso Policía Nacional y Bomberos, a poner sus planes de evacuación y de emergencia al servicio de la ciudadanía. A diferencia del simulacro del 15 de agosto, hubieron varias observaciones que esperemos que para esta vez se tomen en cuenta y sean corregidas. Una de ellas, por ejemplo, fue el hecho que las sirenas de algunos vehículos de la policía o de bomberos no sonaron, lo cual indicaba por parte de algunos vecinos que no se enteraron del simulacro. No obstante que esta comunicación es a nivel nacional y se viene difundiendo por medio televisivo, por medio radial y obviamente por prensa escrita. Nosotros vamos a poner en práctica interesantes procedimientos. Hemos conversado con el señor Javier Erken para una simulación de salvataje en las instalaciones del Palacio Municipal, un pequeño hospital de campaña en los exteriores, en el pasaje de los pintores de la municipalidad, para denotar a la población cuán preparado estamos ante una respuesta tomando como ejemplo el Palacio Municipal. Seguimos trabajando con los 14 puntos en donde estamos distribuyendo a todo el personal de defensa civil, a los serenos brigadistas que han sido debidamente capacitados, lo cual agradezco en este caso a Augusto Vega la perseverancia de su personal que han tenido a bien formar parte de este equipo. Pero además también tenemos la participación activa y eso es de reconocimiento de los vecinos. Vamos a tener en este ejercicio vecinos brigadistas y también lo ya comunicado reiteradamente a los vecinos de la tercera edad que han formado sus brigadas con nombres alusivos a brigadistas de emergencia y cosas así, que tienen todo el deseo de participar en esta campaña que forma parte de los objetivos de la actual gestión, de los dos primeros objetivos que es seguridad y orden y estamos trabajando en ese sentido, Ingeniero Alarco. Sí, no perdamos de vista que la naturaleza nos sorprende con temblores con cada vez más frecuencia. Vemos sismos fuertes que han ocurrido en Guatemala esta semana y fenómenos naturales como el que ha ocurrido en la costa este de Estados Unidos, en la zona de Nueva York, y tratar de obtener algunas lecciones de cómo han mitigado las consecuencias de estos desastres naturales. Obtener información de cómo han reaccionado las entidades equivalentes a lo que es defensa civil acá, informarse y sacar lecciones. De todos los lugares se puede aprender algo. Sí sería interesante que tome información para poder estar prevenidos ante cualquiera de estos desastres y tomar ejemplo de algo que ya funcionó en otros lugares para aplicar lo que es nuestra ciudad. Señor Fernando Carrera, tiene usted la palabra para informar. Bueno, tengan todos muy buenos días. Bueno, como delegado vecinal, inmediato fiscalizador y conocedor de todo mi trabajo, en primer lugar felicito desde ya al Cuerpo General de Bomberos, en especial a la compañía 28, como usted bien lo ha dicho. Es un año más de celebridad, de felicidad para nosotros, todos los vecinos de Miraflores, porque si bien es cierto, son los primeros que nos ayudan y desinteresadamente y en voluntad. Le deseo mucho más y éxito a la compañía general de bomberos por la 28, siempre haciéndoles recordar que los delegados vecinales siempre hemos dicho presentes en todos sus requerimientos cuando lo han pedido en lo que es el presupuesto participativo. También felicito, porque lo he visto personalmente, a la mayor ASTO, el día de ayer ahí con la mendicidad, escuchó el pedido de los delegados, tenemos estos mendigos, estas personas adultas, que una vez el ingeniero Alarco lo dijo, ya son, como dice el folclor, caseritos, ya vienen, ya saben, se distribuyen, yo lo he vivido y por fin hemos podido ver que se está trabajando en Miraflores. En lo que es a mis amigos comisarios de la Policía Nacional, al de San Antonio, al de Miraflores, yo les pido un poquito más de INCO. Por ejemplo, en Suárez Competituars ha crecido, se ha instalado un paradero informal de colectivos creando un desosiego ante el vecindario y ante las personas que pasamos ahí, porque sabemos que estos colectivos piratas fomentan a veces hasta secuestros, y lo he sabido, lo he sabido. Y hay que formalizarlos y hay que enseñarles que hay otras vías, hay otras formas. Y a media cuadra de la comisaría de Miraflores, de acá de la de Petit Tuar, que conocemos. También, lo que es la sesión pasada, hablamos de cualquier evento que siempre se comunicara, que siempre se avisara, se están suscitando y ahora más aún van a haber más eventos. Y la cuestión tránsito, por favor, la cuestión tránsito de la Policía Nacional, porque el serenaje es un ente de ayuda, de apoyo, ese primer anillo. Sin ustedes los efectivos no podemos hacer nada. Y para concluir, estuve conversando con el empresariado, con todo lo que son las cafeterías, y quería hacer mención de ello. Una vez yo entré a una cafetería y su baño era un desastre. Y pude apreciar continuamente, para hacer corta la versión, de que entraban entre personas, vecinos, a searse. Lo he vivido, lo he visto. Entonces, sucede que a la ley no le podemos prohibir el ingreso, dicen los que tienen cafeterías, restaurantes, me han explicado. No podemos. Pero cuando nosotros ya al conocedor le cerramos el paso, vienen y se quejan a la municipalidad. Y en su facto nos multan, nos viene el serenaje, fiscalización. Entonces, yo me mortifiqué bastante y estoy trasladando esta pequeña denuncia para el bienestar, no solamente del turista y del vecino que hace uso de ello, sino que además coordinemos. Coordinemos con ese sector empresarial. Lo vi el caso, es como el caso de los grifos. Uno va a esos servicios que son muy bonitos, muy modernos, pero constantemente nos llaman al serenazgo. Me he quedado dos horas ahí en la cafetería. No, que el serenazgo venga y lo elimine. No, que el serenazgo venga y haga esto. Entonces, yo dije, el serenazgo cumple su función en una cuestión de seguridad perimetral. Y lo vuelvo a recibir para ello, ¿no? Eso era todo. Gracias. Sí, muy bien. Es importante que se aclare efectivamente que la función del personal de serenazgo es intervenir en la vía pública. Dentro de un local privado es el empresario, es quien está a cargo, el gerente, el que tiene que poner las reglas y hacer que esas reglas se respeten. Yo pensaba que, como usted había dicho, que lo había vivido, ¿también había utilizado los servicios? No, señor alcalde. Si fuera así, tengo mi domicilio. Muy bien. Y si no, mi gama de hoteles. Muy bien. Vamos a darle la palabra a la señora Justina Prado. Muy buenos días, señor Teniente Alcalde y representantes de Seguridad Ciudadana. Siempre viendo lo que pasa en nuestra ciudad. Sé que están trabajando muy bien y estamos trabajando en conjunto con la gobernadora. Y, bueno, pequeños simplemente sugerencias, detalles, ¿no? Están muy bien. Felicitaciones. Y es más, algo diferente. Siempre vienen pequeñas quejas sobre nuestros edificios que algunas personas de edad son maltratados por sus hijos o por sus nietos por la diferencia de edad, ¿no? Muchas veces, a veces no hay quien haga, ¿no? Entonces, debería haber una, no sé, como una pequeña fiscalización, cuánta familia vive. Algunos son, tal vez, abandonados, nadie se acuerda de esas personas y nadie hace nada. Bueno, es un pequeño detalle, le puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntarles, tanto a la señora Justina como, del mismo modo, a la señora Adela Juárez. Habíamos visto en una sesión anterior la posibilidad de que le entreguen las cartillas de seguridad para que tengan ustedes la cartilla, tanto en físico como en electrónico, que puedan ayudarnos a difundir. Porque estas cartillas no tienen ningún sentido si no están, no solamente en los hogares de la familia, sino en la mente, para que la hayan leído. De tal forma, nosotros hemos hecho una difusión tanto física como electrónica, pero mucha gente va directamente a sus despachos y que ustedes también tengan esta posibilidad de hacerle llegar tanto electrónicamente como en físico. ¿Eso se está ya repartiendo? Enseguida todavía no. ¿El archivo electrónico lo tienen? Ninguno lo tengo, por favor. Vamos a coordinar eso, que de inmediato, hoy día mismo, se le entregue un CD a cada una con estas cartillas, que ellas puedan difundir esto y apenas tengamos alguna cantidad impreso. Por favor, eso es algo que es muy importante. Gracias. ¿No? Sí, el señor Estoyerena. Sí, ingeniero Alarco. Olvidé tocar un tema. El día de mañana a las 3 de la tarde estamos haciendo un simulacro en las tiendas Vivanda de Pardo, haciendo un símil al de Ripley. En tal sentido, le pido al coronel a gusto el tema relacionado al tránsito. Estamos teniendo, a diferencia de meses anteriores, solicitudes de este ejercicio, lo cual nos lleva a pensar que hay un... se está tomando conciencia respecto de este criterio de seguridad preventiva. Sí, mientras más simulacros hagamos, mejor vamos a detectar dónde están las deficiencias y dónde va a haber problemas el día que ocurra, que lamentablemente ocurra algo, que puede ocurrir. Y es interesante que los mismos comercios sean los que llaman para que organicemos estos simulacros. Y más interesante sería ver comercios vecinos que hagan esos simulacros en simultáneo, porque obviamente no es lo mismo que evacúen de un local comercial una cantidad de gente y en el otro local no ocurra lo mismo. Es decir, no vamos a tener la percepción real de lo que ocurriría en un sismo o en un desastre. Hay muchos comercios que son grandes y son vecinos. Tenemos acá a Ripley, al costado está Metro. Y así puedo dar varios ejemplos. Sería interesante ver cuál sería el flujo de personas, tomando en cuenta dos o tres locales grandes que están llenos de gente. Bueno, vamos a darle la palabra a los jefes de área para que hagan sus exposiciones. No sin antes, antes que se me olvide, vamos a tener un volumen importante de personas alrededor de la Huaca Pugiana, el día de hoy y el día de mañana se va a llevar a cabo un concierto serenata de los Andes, que las ventas deben estar efectuando con mucha intensidad. Se prevé un volumen de gente también y un volumen de autos muy importante para que por favor estén atentos. Los lugares de estacionamiento sabemos que por esa zona son escasos, entonces mucha atención a poder orientar a los participantes en este concierto y que tomen las medidas del caso y a los peatones también poderles darle orientación. Ok, vamos a entonces darle la palabra a los jefes de área para que nos hagan en un breve plazo en el caso de los informes respectivos. Señor tienda, alcalde, buenos días. Señor integrante del Comité de Instalidad de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Señores vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. El que les salve es el comandante de la Policía en Retiro, Oscar Peralta, jefe del área número uno. Bueno, voy a ser breve y conciso en las actividades realizadas por la jefes de área número uno de la semana del 2 al 8 de noviembre. Se siguen cubriendo servicios por disposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Tenemos servicio de apoyo en las iglesias, servicio de apoyo en los colegios nacionales y particulares, servicio en el circuito de playas, servicio en los puentes de la vía expresa, puente Junín, a partir de las 15 horas hasta las 22 horas, puente Junín, puente Angamos, puente Aramburú, puente Domingo Arbé, puente Ricardo Palma, operativo de reserva durante la semana, lavadora de vehículos en la vía pública, menores en abandono moral, divadores en la vía pública, comercio ambulatorio, prostitución callejera, recicladores, cachineros. Durante la presente semana se ha intervenido a 7 construcciones en mi área, Lamar 540, Córdoba 510, Córdoba 548, Córdoba 4.4, José de la Torre Ugarte 468, calle Chiclayo 151-157, calle Independencia 278. Actualmente en mi área estamos verificando 61 obras, de un total de 2.476 trabajadores, 7 de ellos han tenido requisitorios, han sido puestos en posición de la comisaría a la jurisdicción. Se han impuesto durante la presente semana 23 notificaciones con el apoyo de fiscalización. El domingo 4 de noviembre en el Parque María Reyes se sigue un programa adiestrando mi mascota, adiestramiento canino encargado en lo que es la disciplina básica, así como orientación en problemas de conducta en sus mascotas, siendo adiestrados aproximadamente 80 canes y con la participación de 150 vecinos. Acciones meritorias. Durante la presente semana hemos tenido el día 5, 11 de noviembre, personal de mi área retuvo un sujeto, el mismo que se había encontrado en su poder, monedas por un total de 380 soles, haciendo entrega una caja de maera llena de monedas que habían sido dejadas en el interior de un vehículo. El sujeto retenido fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. El hecho delictivo se había realizado en la botica Vanessa Surquillo. Con respecto al parque automotor, tenemos 15 automóviles, 22 motorizados y 7 bicicletas. Personal, si no voy a... Señor, tendrá calcio. Muchas gracias. Señor Carrera, quería intervenir brevemente, por favor. Señor Peralta. Hay una pregunta para el señor Peralta, por favor. Señor Carrera, si puede ser breve. Señor Peralta, muy buenos días. Señor Peralta, sobre los caninos, sobre los software, en su área hay software, ¿cuál es el uso que se le está dando y dónde están ubicados? Y los caninos que están a su mando, si no me equivoco, para todo Miraflores, ¿dónde están? ¿Dónde están localizados? No el sitio principal, sino ¿dónde los ponemos en el distrito? Es una pregunta que los vecinos me están haciendo, ya que no ven la presencia. Señor Carrera, le contesto brevemente. Nosotros tenemos 14 caninos. Yo tengo por disposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, yo cubro todos los puentes a partir de las 17 horas a 22 horas. Ahí empleo 8 caninos. Y de acuerdo a la problemática de la jurisdicción, desplazo a los caninos en los puntos críticos. Vale decir, hangamos oeste, van dergue en las calles donde tengo mayor cantidad de robos. Esa es la distribución. Lo que quiere decir, señor Carrera, es que los canes no van a estar estacionados en un solo lugar, en un solo punto, donde los vecinos lo puedan ir a ver. Lo que se le está explicando es el personal y con todas las herramientas que tenemos, incluidas la brigada canina, obviamente que están movilizándose permanentemente, yendo a donde más se les necesita. Muchas veces, como vecinos, tenemos la percepción de que, bueno, si no están al frente de mi casa, no los veo. Pero hay que transmitirle, yo creo que es nuestra obligación como Comité de Seguridad Ciudadana, transmitirle a los vecinos que si no se les ve, es porque están atendiendo alguna emergencia o algún hecho en otro lugar. Pero sí creo que esa tranquilidad, como miembros del Comité, hay que transmitirle a los vecinos. Vamos a darle la palabra al jefe de área número 2. Señor Teniente, alcalde, tengo usted muy buenos días. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. El que les habla es el comandante de la Policía Nacional en situación de retiro, Eudaldo Valenzuela Luna, actualmente desempeñándome como jefe del área 2 de Seguridad Ciudadana en Miraflores. Lo que ha sucedido de la semana del 2 al 8 es lo siguiente. Se continúa con los servicios dispuestos por la Jerencia de Seguridad Ciudadana, en las iglesias, por todo Virgen de Fátima y Virgen Milagrosa, en los colegios, puentes, en los parques, Raimondi, Parque del Amor. Asimismo, durante estos días se ha tenido 3 reuniones vecinales con quejas atendidas y tramitadas a las diferentes áreas para las acciones competentes y 2 conjuntas vecinales. El servicio de ambulancia ha prestado un total de 95 atenciones en todo el distrito de Miraflores. Actualmente se está prestando servicios en los hoteles María Angola, Colón Exclusive y Hotel Ferré, donde se encuentran alojadas las diferentes delegaciones de deportistas de los Juegos Bolivarano de Playa 2012. Y se continúa con las charlas a los vigilantes particulares, habiéndose les hecho entrega del manual respectivo. En los operativos realizados, en la presente semana se han realizado los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, habiéndose intervenido un total de 28 personas en la avenida Paseo de la República 63-84, Rodrigo Asociado, sin novedad. Asimismo, el día de ayer, con apoyo de la Policía de la Mujer, la mayor Sheila Asto y personal de Serenazgo, a las 17 horas empezó el operativo de mendicidad, habiéndose intervenido a dos mujeres y seis menores. Siendo conducidos a la Comisaría de la Mujer para los trámites legales. El operativo se realizó en el Parque Kennedy, Parque Salazar, 28 de Julio, Calle Las Pisas y Calle San Romón. Las intervenciones resaltantes durante esta semana han sido las siguientes. El jueves 1 de noviembre de 2012, a horas 20 y 10, personal de Serenazgo se percató que en el malecón Armendariz, cuadra 2, se encontraba una cartera en el piso. Recogiéndola y llevada a la prevención del área 2. Al hacer la verificación, era una cartera de color marrón conteniendo un carné de identidad, celulares, motorolas, un celular Sony Ericsson, dinero en efectivo 150 soles. En ese momento llaman al celular, se hace conocer a la señora Jennifer Muñoz Valenzuela, apersonándose la sede de seguridad ciudadana en Miraflores y agradeciendo por la actitud y honradez de parte de los serenios de Miraflores. El 6 de noviembre de 2012, a horas 11 y 20, personal de Serenazgo intervino en la calle Jorge Chávez, compardo a dos personas tratando de estafar a una pareja, uno de ellos de sexo masculino, vestía terno plomo y la mujer pantalón jean azul. Bueno, la cosa que fueron llevadas a la comisaría y el hombre presentó requisitoria. Respondiendo a nombre de Santiago Vega Carlos Alberto, domiciliario en el Girón Márquez, en Coyique, teniendo varias denuncias por estafa, estaba con requisitoria. Los problemas atendidos por quejas se dispuso en la calle Trípoli, 3.40, mañana tarde y noche servicio, así como el 28 de julio con San Martín, porque en ese lugar había muchos robos y ya se ha neutralizado hasta el momento. Asimismo, se exhorta a las personas que transitan en el microcentro que estén atentos con sus pertenencias y así como cerrar bien sus vehículos, ya que en reiteradas veces, personal de Serenazgo ha constatado vehículos con las ventanas semiabiertas y puertas mal cerradas. Eso es todo, teniente alcalde. Ok, muchas gracias. Si no hay ninguna intervención, le damos la palabra al jefe de área número 3. Buenos días, señor teniente alcalde, buenos días, miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana, vecino Miraflorino, soy el comandante en situación de retiro, Enrique Pasano Sarabia, jefe del área número 3 de Seguridad Ciudadana. En lo que viene la semana, señor alcalde, se continúa con los operativos en las diferentes iglesias de la jurisdicción, los colegios emblemáticos, en la bioferia, se han hecho tres reuniones vecinales, se continúa con la charla a los vigilantes particulares y con las entregas de los manuales respectivos y haciéndoles conocer de que deben ser ellos también efectos multiplicadores con los descanseros y con las personas que se acercan a preguntarle alguna dirección. Asimismo, en la presente semana se han hecho cuatro operativos de construcción civil en la jurisdicción, habiéndose intervenido a 120 obreros comunicados juntamente con la Policía Nacional, no teniendo requisitoria alguna los obreros que están trabajando en dichos lugares. Se han hecho 16 operativos de decomiso de artefactos de los lavadores de vehículos en la jurisdicción. Asimismo, se han hecho decomiso de los recicladores y llamadas compactadoras para su entrega respectiva. Asimismo, se han hecho dos operativos de casa de cita, habiéndose en el primer operativo intervenido a cuatro mujeres, una de ellas la presunta proxeneta y dos parroquianos. En el segundo operativo, igualmente cuatro mujeres y ubicándose también a la proxeneta, la misma que han sido puestos a disposición de la Policía Nacional. El primer caso, señor alcalde, ha sido una queja atendida en reunión de audiencia vecinal. Se coordinó con el comisario del distrito y se procedió a hacer el operativo, dando como resultado lo que ya ha indicado la captura y la ubicación de esta casa de cita. Se viene realizando los días jueves, viernes y sábado en el horario de 19 a 22 horas el operativo conjunto con la municipalidad de Surco, con Serenago de Surco, en relación a Serenago Sin Fronteras. En lo que se refiere a intervenciones que se ha suscitado en el área 3, tenemos la captura de un individuo que estaba hurtando de un vehículo Yundan Autopartes siendo puestos a disposición de la comisaría del sector. Asimismo, el día 20 de octubre, el sereno del puesto táctico del colegio Juan Alarco detectó a tres individuos que estaban cerca a un vehículo. Al notar la presencia y pedir el apoyo correspondiente, estos se dieron a la fuga de un vehículo, ya habían abierto una camioneta Subaru donde iban a proceder a hurtar los accesorios. Asimismo, el día jueves primero, señor alcalde, el chofer motorizado, Aranda, ubicó una cartera o una billetera con 550 nuevos soles en efectivo, tarjetas de crédito, DNI, licencia de conducir, llegando a ubicar a la propietaria que se le había extraviado en la cuadra 3 de Olachea, ubicando a la persona, haciendo el acta respectiva, entregando la billetera con el dinero encontrado, siendo felicitado por la señora, la misma que ha enviado una carta de agradecimiento por la acción tomada por este sereno. Igualmente, el 5 de noviembre, el sereno táctico de la calle Enrique Lorme con Francisco del Castillo encontró también una billetera con 350 soles, producto de una señorita empleada del hogar que había salido a comprar y se le había caído su monedero con los 350. Igualmente fue ubicada, ya que esta señorita estaba buscando por los alrededores entregándose el dinero respectivo. El sábado 3 de noviembre, señor alcalde, entre la Merced y Benavides, personal de Serenazgo, juntamente con el patrullaje, con la DININCRI de Surco, frustraron el asalto a un menor de edad que estaban robando su laptop y su celular, siendo capturado el individuo que responde al nombre de Geraldo Wilder Hidalgo, siendo puesto a disposición de la policía, los mismos que están iniciando las investigaciones respectivas. En lo que resultan los problemas de quejas, se han atendido dos reuniones vecinales, juntamente con el coordinador del área, hemos visitado a unos vecinos de una problemática que existía en Bartolomé Trujillo, cuadra 2, junto que da con el parque Ayalsa. En conversaciones con los vecinos, hemos solucionado su problema, poniendo una ronda de unidades motorizadas y un táctico en horas de la noche para evitar también la proliferación de personas que se dedican a las bebidas alcohólicas o al consumo de drogas. El día 19 también hubo una reunión con los vecinos de la cuadra 2 de Bucling para ver si había habido problemas de robo en el lugar. Gracias a Dios ya hemos solucionado ese problema y puesto un táctico en el lugar. Así mismo, señor alcalde, se están haciendo las recomendaciones al personal que patrulla para que cuando vean a personas en sitios oscuros conversando o con algún artefacto o algo de valor, se les haga la orientación para que tengan cuidado y no se expongan al peligro debido a que pueden ser objeto de robo. En lo que refiere al parque automotor del área 3, todo se encuentra sin novedad. Tengo 15 vehículos operativos, 20 motos y 4 bicicletas. La moral del personal se encuentra alta y dispuesta a colaborar y ayudar al vecino Miraflorino. Eso es todo, señor teniente alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pasano. Usted mencionó algo importante que es las recomendaciones a los vecinos o visitantes que vienen con objetos de valor. Yo creo que es algún punto importante que en la propuesta de mejora en esta cartilla de seguridad debemos advertir también. Es algo que poco a poco sumar todas las medidas que se puedan recomendar a los vecinos. sé de muchos casos en zonas de límite distrital, ya sea con Surquillo, con Barranco, etcétera. Hay muchos robos de celular. A muchos jóvenes, adolescentes que no son conscientes de que tienen un celular que en el mercado tiene mucho valor, hay muchos adolescentes que no tienen esa conciencia y andan con el celular hablando o chateando en la calle, en la combi y obviamente que los ven y es una empresa fácil de cualquier robo. Sé de casos donde esto ha ocurrido en la zona limítrofe de Tejada, Juan de la Fuente, también en el puente que está encima de la bajada de Armendariz. Justamente son zonas donde se presentan estos casos y los adolescentes obviamente no pueden hacer nada sino son asaltados con pistola, con arma blanca y lo que tenemos que hacer es recomendarle a estos jóvenes que no sean tampoco, no expongan sus celulares, son celulares que tienen un monto importante en costo. Así es mismo, señor Carlos, disculpe, se ha conversado también con la directora del Colegio Carmelita de Secundaria a fin de que aconseje y oriente a los padres de familia para que no le den a sus hijos lo que usted acaba de mencionar, celulares de alta generación o los tablets que andan en la calle y pueden ser sujetos al robo. Muchas gracias. Bien, sí, hay una pregunta para lo más breve posible porque el tiempo ya se nos ha terminado. No, sí, señor Pasano. Yo lo felicito por su exposición. Realmente, usted, Pasano Sarabia, hace honor a su segundo apellido. Quiero acotar algo que me había olvidado. Gracias también al señor Valenzuela, al señor Peralta que se molestó conmigo por una pregunta, pero bueno, en fin, es su problema. Quiero contarles algo. Yo tengo la satisfacción de que un domingo salí y me di con el encuentro con el presidente en un parque, un presidente de la República, un parque miraflorino. Un parque, no voy a decir el nombre por medida de seguridad, pero un parque miraflorino muy, que ya todos conocemos. Y lo vi sin seguridad, una seguridad muy escueta, estaba con la primera dama, su familia, y estaba apreciando nuestro parque, nuestra seguridad, y eso me fortaleció más aún. Quiero también terminar con, también felicitando al señor Pasano, que es antiguo en estos conocedores, en esta batalla del serenago, a tres supervisores, cuatro, uno del área uno, el señor García, que atiende muy bien a los vecinos, a los delegados vecinales, muy, muy acucioso, en el área tres, en tu área, al señor Flores, al señor Guzmán, que son cosechas tuyas de años atrás, en la época de la policía municipal, y en el área dos, al señor Vega García, no al coronel, sino al supervisor, también de la época que era sereno contigo, ¿no? Pero, para terminar y pedir, viene la época de playa, nosotros siempre hemos estado a la vanguardia, sería bueno invitar al comandante Fernando Fonseca Xcafino, que es el director de Salvataje, para ponernos en coordinación y una pequeña exposición para ir adelantándonos. Eso es todo, muchas gracias. Sí, señora Adela. Señor Tenente Alcalde, los vecinos están muy agradecidos por la seguridad que se está dando, el aumento de patrullas, de motorizado, de tácticos, entonces, pero lo que manifiestan, dicen, y también de los serenos caninos, yo estuve de viaje y al regreso me dicen, señora, qué bien, ahora nuestros puentes están ya con la presencia de los serenos y también ya estos serenos caninos ya están caminando, porque antes nosotros queríamos que ellos bajen, porque teníamos algunos problemas y ellos decían, no, nuestros jefes nos han dicho que no nos movamos, pero ahora ellos me dicen que sí, están bajando, pero de acuerdo, de repente, conversando con sus jefes también, yo les dije, muy bien, pero algunos me dicen, señora Conchita, los serenos tácticos recontra bueno, pero ¿qué pasó? En una zona hubo una ocurrencia y el táctico empezó a correr por todo sitio, entonces yo le dije, ¿qué pasa? Estoy buscando un teléfono público para llamar alerta, entonces me dice, señora Camucha, lo vi tan esto y le di mi celular, ¿por dónde va a buscar? Entonces yo le dije, me gustaría que usted me dé alguna sugerencia, entonces me dice, a ver si el señor alcalde podría donarles o dotarles de un celular a los tácticos porque para que inmediatamente puedan ellos comunicarse, ya sea con la policía, con el serenazgo, estamos muy agradecidos porque estamos avanzando, me dijeron. Bueno, esa es la… Ahora, otra pequeña cosita cuando yo… un segundito, ¿para qué? Porque es que me he sentido bastante contenta, feliz, hice un viaje a Tarapoto y he visto el día domingo, a pesar de que llovía cántaros, que Seguridad Ciudadana está avanzando, estaban los policías, un grupo de policías, un grupo de serenos y los vecinos organizados dando temas alusivos a Seguridad Ciudadana por todas las calles. Entonces, para mí fue una emoción tremenda que no solo acá, sino también en otros distritos. Y cuando fuimos de viaje a diferentes provincias encontramos a los ronderos. Entonces, hice la pregunta, ¿no? En cada… y dijeron como no había policías, número de policías, los ronderos se estaban tomando. Entonces, hemos viajado tranquilos, no había ningún problema. Entonces, eso también a uno le satisface que en otros sitios también están organizándose, ¿no? Eso es todo, señor teniente. Muchas gracias por sus comentarios y su relato. Eso nos da la seguridad pues que en el país las cosas están cambiando para mejor y cuando tenemos nosotros acuerdos de hermanamiento, eso es uno de los puntos en los cuales se puede transferir estas buenas prácticas en Seguridad Ciudadana a ciudades donde pueden tener problemas de seguridad y esto es lo que nosotros podemos, además de otras cosas, trasladarle, ¿no? Vamos a dar por finalizada la reunión. Quisiera solamente recordar lo que ya hemos conversado en otras reuniones, darle una mirada a la Costa Verde en cuestión de señalización. Yo quisiera que realmente se haga este recorrido y se recomiende a las zonas respectivas para mejorar la señalización. Sigo pasando por ahí con mucha frecuencia y sigo pensando que falta señalización sobre todo en la zona cuando uno llega al óvalo donde está el Estadio Bonilla o el lugar de la memoria. Ese óvalo hay que evaluar técnicamente cómo se puede indicarle a la persona si debe ir cuando se dirigen hacia el norte, si debe ir por el lado izquierdo del óvalo, por el lado derecho del óvalo. Hay muchos que consideran que es indiferente y se confunde, se confunden a las salidas porque la gente todavía no está acostumbrada y pueden haber embotellamientos sin sentido solamente porque la gente no está correctamente orientada. Además de las sugerencias que puede hacer Seguridad Ciudadana en cuanto a reparaciones que se tienen que hacer en la Costa Verde en algunos puntos donde por un bache puede haber un accidente. Se los voy a pedir por favor que tome este recorrido e informe a las áreas para que mejoren esa parte de huecos en la pista y señalización vertical y horizontal. Muy bien, damos por terminada entonces la reunión. Muchas gracias y nos reunimos como siempre el siguiente viernes. Hasta luego.